Te estoy vigilando cunando desde hace tiempo cuna Que vengo, que vengo sospecha cunando de que usted me está engañacunando Con el polisiconauta de la esquina, de la esquina y a mi nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los sapunepos que te han tirado a ti en el agua Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Eso, eso Porque yo te vi en el ascensor Ese es el tumba que me gusta a mí Le estoy vigilando cunando desde hace tiempo cuna Que vengo, que vengo sospecha cunando de que usted me está engañacunando Con el polisiconauta de la esquina, de la esquina y a mi nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los sapunepos que te han tirado a ti en el agua Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Tapillao, pillao, 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 pillao Tapillao, dentro del carro Tapillao, detrás del estadio Tapillao, en el parque del río Tapillao, en el malecón Tapillao, en el ascensor Tapillao, porque yo te vi Eso Y tenía una camisa roja y una camisa Y en Polmira, la buitrera Corinto Florida y Pradera Con Lisandro Mesa y Monti, por favor Anda Patriao, compra Qu Surface La Camisa y Monti Y en el дорaj��이 De nada Passillao, being La Camisa y Monti 스트 Gracias.